... ... ...pevimos cinco horas para que nos dieran una hora para el 22 de junio. Realmente es una humillación al adulto mayor. La fila era de tres vueltas. Usted no viene a atenderse, viene solamente a sacar horas. Solamente a sacar una hora y probablemente a sacar horas para que me den horas. Estamos de las seis y media de la mañana, una fila de más de 150 metros. Yo valoro el tiempo de todos, pero ¿quién valora nuestro tiempo? Esta mañana recibimos una denuncia en nuestro teléfono de WhatsApp, la cual decía que habían filas interminables dentro del hospital Padre Hurtado. Efectivamente corroboramos esta imagen y lo pueden ver con los siguientes videos. Cientos de personas llegaron muy temprano a las cinco de la mañana para poder hacer la fila para una atención médica. Hoy es un día muy importante porque en el sector de urología se abría la agenda para tomar horas. Personas que tienen que esperar hasta dos meses más y que hoy hicieron cinco horas la fila para poder tener la atención médica. Pero este no es el único problema. Además de ellos, también hay mucha gente que nos dice que han sido por meses o por años el problema de la atención médica en la salud pública. Con casi 500.000 personas que atender el hospital Padre Hurtado, reciba habitualmente los habitantes de San Ramón, La Granja y La Pintana. Personas que día a día asisten al lugar por distintos motivos. Un chequeo médico, quizás una emergencia o una operación. Pero esta vez el motivo es uno muy distinto. Emerson, ¿cuánto tiempo llevas acá haciendo la cola? Cuatro horas de las siete de la mañana. Con esto ya yo sé que mis trabajos los tengo perdidos. Porque en la pega no te creen que tú vienes al médico. Esa es la rabia que me da. Por eso voy a perder la pega por venir a aceptar mi salud. El rico cada vez más rico. El pobre, usted lo ve acá ahora en este momento. Entonces tengo impotencia, me da rabia. Afortunadamente mi papá me tiene a mí hoy día que pude venir a ayudarlo. Pero y toda la otra gente. Entonces vengo a tomar la hora y vamos a ver. ¿Para cuánto tiempo? Si alcanzo ahora, ¿para cuánto tiempo me van a atender? Puede ser unos tres meses más. En el hospital Padre Hurtado las horas médicas se toman de forma presencial. Un día se abren las agendas y las filas recorren varios pasillos. Antes y durante la pandemia, el mecanismo fue el mismo. Pero ¿qué cambió ahora? En estos últimos dos años, gran parte de la población dejó de ir al médico. Se pospusieron los chequeos y ahora se generó un gran colapso, ya que muchos deben retomar sus tratamientos. En febrero también se hizo el mismo sistema y tampoco alcanzamos horas. Yo tengo un año, dos meses que no me ve el doctor. Y el doctor me ha dicho que me tenía que ir cada seis meses. A ver, he venido yo creo que como sin ponerle ni quitarle como cuatro meses, cuatro veces seguidas. En febrero me dijeron al 19 de abril. Ahora vine el 19 de abril, hice cinco horas de fila para que me diga que tengo que venir en junio. Entonces, estoy realmente molesta porque nos humillan. Dentro del hospital y específicamente en el servicio de urología, la fila daba la vuelta. Decenas de personas llegaron de madrugada para intentar alcanzar una hora médica y atenderse un par de meses después. Yo llegué a la fila con mi mamá tipo 10, pero aquí hay personas que están desde las 6 de la mañana afuera. Porque afuera las puertas las abren a las 7 y media. Yo vine ayer y me dijeron que hoy día se abría la agenda y por eso estoy hoy día aquí. Este es justamente el caso de Emma. Ella llegó junto a su familia para pedir una hora en urología. Después de varias horas de espera, pudo conseguir una atención. Pero escuche bien, solamente para junio. Estoy con Emma. A ella la entrevistamos adentro del hospital hace unas horas atrás porque ella estaba en la fila para tomar una hora en ginecología, ¿era verdad? Urología para mi mamá, que es adulta mayor. Yo encuentro injusto de que, por ejemplo, estábamos esperando la fila por hoy, que ahí dice 19 de abril de este mes. Le dijeron que usted viniera a tomar la hora. Hace un mes atrás. Lo voy a leer, dice. Preguntar primera semana de junio por fecha de apertura de agenda de la doctora que usted necesita. Doctor, claro. Entonces yo le digo, tengo que venir todos los días, o sea, lunes, martes, miércoles, a preguntar. O sea, uno apenas tiene dinero para venir con el colectivo y hay que venir todos los días a preguntar si va a haber horas. Y junto a ella encontramos el caso de Alfonso. Esto, no sé si llamarlo sinvergüenzura, no sé cómo llamarlo porque es terrible, mi hijita, es terrible. Yo me hice todos los exámenes para la operación anterior particular, pero después quedé sin trabajo. Y así me han venido las enfermedades. Las enfermedades me he tenido que deshacer de muchas cosas como para poder sobrevivir. Yo temo, para mí, que voy a morir en el intento. Y es que efectivamente varias personas pudieron tomar una hora médica. Sin embargo, el problema no es solamente las cinco horas de fila, no poder ir al baño o no tener un lugar para sentarse, aglomeración de gente y un sinfín de otras barreras. Como por ejemplo, que al momento de presentarse a la cita, se la reagenden ya que los exámenes vencieron. A ti te mandan a hacer unos exámenes para la pronta operación. Los exámenes te duran de tres a seis meses. Y aquello en espera de tres años tenés que volver a hacerte los exámenes, volver a hacer la rutinaria. Entonces, no sé si logro hacerme entender. Si había mil personas, este año, estos ocho años van a haber tres mil personas esperando lo mismo. Peor todavía, Manuel era uno de los que estaba en la fila. Con 42 años, él se desempeña como un contador auditor y a la fecha padece de cáncer a la próstata. Como es natural, debido a su condición, necesita enfrentar su enfermedad de la mano de un médico y lo más pronto posible. Pero en la fila los minutos pasan lentamente, la espera se hace más angustiante. Manuel no se ha podido chequear y no tiene mucha esperanza en esta nueva oportunidad. En febrero vine, me dijeron no, venga en marzo. Después en marzo, venga en abril. Y hay que llamar por teléfono, en el teléfono no contesta nadie. Yo vengo a revisarme los exámenes. Tengo cáncer de próstata, me lo traté, me hice todo. Yo tenía que atenderme en febrero y ahora estamos en abril y todavía no podía conseguir horas. Imagínense que cada persona que hay aquí es un cuento aparte, es una familia aparte, es un problema aparte. Yo trabajo igual que todos ustedes aquí, trabajo igual que las personas que atienden aquí. Yo entiendo que hay problemas, pero den alguna solución. Pero claro, en el sistema de salud público esta situación no es novedad. Desde antes de la pandemia la toma de horas ha sido presencial. Algo muy distinto a lo que ocurre en el sistema privado. Allí no existe la fila ni tampoco la espera. Y si bien es cierto que hay escasez de horas médicas como efecto de la suspensión de ellas en pandemia, la verdad es que el panorama que usted ve en pantalla es lamentablemente más habitual en el sistema público. En distintos servicios la realidad es la misma. Para buscar medicamentos o tomar una hora, la gente se aglomera antes de que se abra las puertas del hospital. Es decir, desde las 5 de la mañana comienzan a llegar personas para asegurar una hora de atención médica, que implica muchas veces pasar toda la mañana y poner en riesgo la situación laboral para lograr la visita de un doctor. Pero este ciertamente no es un problema nuevo. Durante nuestro reporteo encontramos personas que llevan años esperando atención. Como es el ejemplo de Uberlinda. Ella necesita un traumatólogo que pueda ayudarle con los dolores en su cuerpo. En el consultorio le recetan un energésico que solamente la ayuda por unas horas al día. E intenta dos veces al mes conseguir una hora en el hospital. Trabaja frente a este lugar y aún así no ha podido conseguirla. ¿Cuánto me gustaría a mí que me viera un traumatólogo? ¿Cuánto? Es lo que nosotros, para la gente, para el gobierno, para todo, yo creo que ellos piensan que porque nosotros somos pobres esto lo merecimos. Y tal como señala Uberlinda, esta es la realidad de muchas personas en el hospital. Semanas, meses o años esperando la atención. Situación que es inevitable para muchos, tal como lo señalan, es lo que les tocó vivir. Dado que por su situación es imposible pensar en pagar una consulta privada. Y desde allí en adelante solo queda esperar. Un problema que no solo se presenta en el hospital Padre Hurtado, sino que deja ver una situación mucho más compleja en nuestro país. Personas mayores que califican esta situación como indignante en el trato y en la espera. Gracias a la gente por confiar en nosotros. Escribirnos al WhatsApp y mostrarnos esta realidad que Ignacia Mir pudo reportear, contratar, conversar y también tener elementos para que nosotros tratemos de buscar respuestas. Josefina Valenzuela está en el hospital Padre Hurtado y queremos ver si esas respuestas están hoy, si están en proceso. ¿Qué nos dice el director subrogante en este caso, Pitu? Vamos a ver qué nos puede decir, sobre todo porque la gente está muy atenta. Buenos días, Josefina. Buenos días, Rafa. Sí, estoy con Mauricio Toro, que es director subrogante del hospital Padre Hurtado. Y me quiero enganchar inmediatamente a uno de los testimonios que escuchábamos en la nota. Una mujer que viene el mes de febrero hasta acá a pedir hora, le dicen, venga el 19 de abril. Viene dos meses después y hace dos días le vuelven a decir, tiene que venir en junio. Y así se suman testimonios como el de Hugo, que también lo escuchábamos, que lleva años esperando a poder atenderse en el sistema público. ¿Qué es lo que está pasando en este hospital? Que se están demorando tantos, ni siquiera es que los atiendan, sino simplemente en pedir la hora. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Josefina. Muy buenos días a todos. Buenos días. Mire, lo que se describe, bueno, es una situación bastante cierta, real. Este hospital, como ustedes bien contaban, atiende una población de más de 400.000 personas, de las comunes de San Ramón, La Granja y La Pintana. Y durante los últimos dos años tuvimos un fuerte impacto producto de la pandemia. Se privilegió la atención de pacientes con COVID. Y eso significó postergar bastantes atenciones, tanto desde el punto de vista de los controles ambulatorios, como también de cirugía. Ahora, eso se ha ido retomando de forma gradual. El año pasado disminuimos la lista de espera a la mitad. Más de 18.000 personas salieron de la lista de espera respecto al comienzo del año. Y se ha dado un privilegio fundamentalmente a los ingresos, a los pacientes que no habían tenido atención. Y eso tiene como contraparte dos cosas. Uno, que aumentan los pacientes que requieren control, para haber más ingresos. Y todos aquellos pacientes que tenían necesidad de control y que fueron postergados, también vienen. En esta época, además, se suma el que estamos saliendo del verano, donde la gente retorna de sus vacaciones. Y eso incluye también a nuestros funcionarios. Por tanto, tenemos la gente que vuelve a pedir horas. Y a comienzos de año siempre tenemos una situación más compleja desde el punto de vista del requerimiento de control. Estamos hablando de controles médicos. Tenemos distintas maneras de acceder a la atención de salud. Los pacientes que tienen necesidad de cirugía se atienden a través de una unidad que se llama la Unidad de Gestión de la Demanda. Donde un equipo de enfermeras, fundamentalmente, con el administrativo, contactan a las personas y van gestionando sus horas ellos. Sus horas de control, sus horas de exámenes y les programan los pabellones. Eso es distinto a este control que se hace en el policlínico de pacientes que ya están en control con médicos. Donde hay una gran demanda de atención y un número reducido de especialistas que tenemos. Es una realidad que para la cantidad de personas que requiere atención necesitamos más horas y en eso estamos. Estamos buscando tener, más que efectivamente mejorar la gestión de la acción de horas, también aumentar la oferta. Doctor, ahora yo entiendo que el sistema está saturado. Ahora se indicaba la nota, una vez a la semana se reciben a personas para que puedan agendar sus horas. En ese sentido, ¿se podría agilizar un poco más ese proceso? ¿Se podría ampliar los días en que la gente puede venir a agendar sus horas? Porque eso también les otorga a los pacientes un grado de certidumbre. De saber, si bien me van a atender en un par de meses más, sé con certeza que yo voy a tener una hora. Y que un doctor me va a ver y me va a poder dar una solución. O se va a acercar a poder sanarme. ¿Se puede agilizar ese proceso? Sí, claro, mire, hemos buscado distintas estrategias para mejorar y disminuir y eliminar. Ojalá la gente que hace fila temprano en la mañana. Pero el problema, quiero dejar bien claro, es la cantidad de horas disponible. Porque se acaban. Si las ponemos el lunes, el martes ya no hay. No es que podamos tener martes, micro y jueves, porque ya no hay. Entonces las horas se dan en la medida y se van dando gradualmente. Y se trata de dar una prioridad a los pacientes más graves. Y eso acaba las horas. No es que no se quieran dar o se guarden. No es que si las diéramos lunes, martes, miércoles y jueves, perfecto. Pero si tiene que haber horas disponibles, tendríamos que guardarnos horas del lunes para dar las del martes. Y el lunes ya están dadas las horas para un mes. Y como digo, insisto, no son horas de control, de ingreso. Las horas de ingreso tienen otra forma de acceso, que tienen prioridad. Y un porcentaje importante de esas solicitudes de interconsulta se atienden por telemedicina. Se atiende directamente la relación de nuestros especialistas y la gente de salud digital con los centros de atención primaria. De tal manera de disminuir la espera y darle solución precoz. O sea, estamos hablando básicamente de las solicitudes de control, no de ingreso. Eso tiene otra gestión que es distinta a esta fila. La gente que viene acá no está ingresando para primera atención. Perfecto. Sí, escucho. Director, a ver, vamos a lo concreto. Porque uno ve, está reflejando usted, lo decía la nota también, hay un contexto. Faltan especialistas en lo que usted está diciendo. Y por tanto, uno podría decir, bueno, aquí nosotros coordinamos lo que podemos. Pero aquí hay algo que se repite mucho. La gente se levanta a las 5 de la mañana porque no sabe cuándo la van a atender. Y ahí es donde la incertidumbre, y lo marcaba muy bien la Josefina, da cuenta de esta sanidad mental que se está sumando a lo físico. Que uno puede, es una realidad, hay pocos especialistas y esto no solamente se ve en la salud pública, sino también en la privada. Pero la gente dice, llamo y no me contestan. Cuando llego me cambian la hora. O sea, hay un tema que tiene que ver también con cómo el hospital se hace cargo de atender a estos ciudadanos que van a una atención de salud. Que puedan comprender lo que usted está escuchando, director. Y todos lo podemos comprender. Lo que no entendemos es por qué cada vez que van, les pasa algo, le cambian la hora. Y cuando llaman para confirmar y estar tranquilos que los van a atender el día en que inicialmente tenían esa hora, bueno, no les contesta nadie. Hay un tema de gestión ahí también que uno esperaría que fuera mejor. O usted cree que está bien, digamos. No, no, por supuesto que hay aspectos que tenemos que mejorar. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Mejorar la respuesta telefónica es un tema muy importante. Tenemos que tener más gente. No, sí, por supuesto. Y respecto a los cambios de hora, hacemos todo lo posible para que no ocurran. Hay imprevistos, hemos tenido un aumento importante de dos cosas. Licencias, producto de lo que estamos viviendo. Hay mucha enfermedad mental a nivel de la población y eso incluye también nuestro personal y nuestros profesionales. Mucha vacación que se postergó, mucha vacación que se postergó estos dos años, la gente tiene acumuladas vacaciones. Además, hay vacaciones especiales por el asunto del COVID. O sea, esas personas no atienden esos días y hay imprevistos. Tratamos de que sea lo menos posible y que la gente sea atendida. Pero cuando tenemos un especialista único en alguna parte y ese especialista no viene, no tenemos otra manera de solucionarlo que cambiar el ahora. Claro, debida no ocurrir, pero no ocurre. O sea, es un hecho. No, por supuesto. Se le avisa a la persona que les cambia la hora. Pero obviamente no es una solución satisfactoria. O sea, las personas requieren atención y hacemos lo que se puede por darle la atención. Perdón, lo más precoz posible. Así es. Bueno, nosotros sabemos además, doctor, la enorme cantidad de población que atiende el hospital. Sabemos además el contexto, ¿no es cierto?, de la pandemia, lo que ha significado también para un personal de salud que ha estado tremendamente exigido. Pero ahí también me sumo a las palabras del Rafa. Y uno dice, bueno, a largo plazo, por supuesto, más especialista, ¿no es cierto?, tener los pabellones disponibles, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de... Ya si antes había una necesidad inmensa, ¿no es cierto?, de dar cabida a toda la gente que necesita atención, con la pandemia, sin duda esto ha sido mayor. Pero en el corto plazo, ¿hay alguna medida que usted pueda decirnos que se comprometa a lo mejor a implementar como establecimiento de salud para los próximos días? O sea, sobre todo porque veíamos ahí también testimonio de gente que dice, bueno, tenía la hora, me hice los exámenes de sangre, tenía todo listo para llegar a la hora y resulta que me cambian la hora. Eso significa que tengo que hacerme de nuevo los exámenes, que tengo que de nuevo, ¿no es cierto?, reprogramar con todo lo que significa, además, el traslado, el costo, veíamos, de los pasajes, ¿no es cierto?, está subiendo la benzina. O sea, hay hartos problemas que la gente está enfrentando el día a día como para ir a cumplir con una hora que al final no está, no existe, o se reprograma. Sí, bueno, como le contaba, si bien es cierto, hay una inercia, hay una deuda de arrastre importante, se están haciendo, bueno, hemos aumentado la cantidad de ofertas de horas, también hemos logrado abrir todas las salas de hospitalización que no las teníamos todas abiertas por problemas de ausentismo, de falta de personal. El próximo mes ya tenemos todos los pabellones operativos, nos faltaba abrir un pabellón de ambulatorio que todavía estaba pendiente, o sea, la oferta de atención va en aumento, el próximo 7 abrimos un segundo escáner que hace muchos años que necesitábamos tener un segundo escáner, también eso aumenta la posibilidad de hacer exámenes y darle la respuesta a los especialistas a sus solicitudes para hacer la programación de la cirugía. Cambiamos el sistema de laboratorio, que es un sistema de laboratorio bastante mejor que el que teníamos a partir del comienzo de este año. Hay un proyecto de crecimiento y de normalización de este hospital que está en curso, vamos a aumentar el número de camas, aumentar la complejidad, vamos a tener una nueva de pacientes clínicos, o sea, hay una serie de gestiones que estamos haciendo por mejorar la atención para la población de acá. Pero esto requiere tiempo. Tenemos pensado, este año esperamos que pronto tenga un sistema de llamada, de call center, que permita que la gente pueda agendarse ya sea a través de páginas web o a través telefónica, y también podamos mejorar ese aspecto del servicio. Eso no va a cambiar la respuesta final si es que no aumentamos la cantidad de gente que atienda acá, los médicos, y eso estamos trabajando por conseguir más gente. Vienen especialistas nuevos que son especialistas recién formados que devuelven su formación acá, eso empieza a llegar en el mes de mayo, o sea, ahora, en próximos días. Por ejemplo, en traumatología infantil, que había reducido nuestra traumatología infantil, ahora llega una nueva traumatóloga. Se abrió un ala de atención, de salud mental para niños, muy necesaria para hospital de día. O sea, claro, los resultados no son rápidos. Doctor, ¿me escuchás? Los déficits son grandes. Sí, ¿cómo le va, Gonzalo Ramírez, por acá? Gracias por esta entrevista. El juego de botella más grande, no solamente en este centro asistencial, sino que incluso en el sistema privado, es encontrar hora para especialistas. Usted decía, bueno, eso toma tiempo, en mayo recibimos algunos, pero eso es súper lento. ¿Hay algún otro camino para poder acelerar este proceso? Por eso, ¿qué otras alternativas se barajan? Porque en el fondo, y para qué decir en otras ciudades del país, tienen que esperar, esperar y esperar porque no hay hora especialista, y a veces cuando es urgente hay que pagar particular, si está en el sistema público y ahí te sale súper caro. Sí. Bueno, hay varias medidas. Uno que se ha implementado bastante y que está funcionando y ha disminuido en forma muy importante los requerimientos es el contacto directo entre el médico de la atención primaria con nuestro especialista o con el hospital digital. De tal manera que hay una interacción directa del tratante en el consultorio con el especialista y puedan ir resolviendo dudas y mejorando la oportunidad de atención a través de este tipo de consulta. Eso ha disminuido bastante los tiempos de espera. Como yo le decía, redujimos, no es la atención total, redujimos 18.000 personas de la lista de espera de consulta nueva del año pasado en pandemia. O sea, hay una disminución, hay una disminución, pero esto requiere tiempo, es a plazo, la formación de especialistas requiere tiempo. La gente se forma y empieza a devolver en los hospitales públicos y estamos recibiendo gente nueva. Nos llega un nuevo cardiólogo, que es uno de los problemas graves que tenemos de la falta de oro de la cardiología. El tema de urología, tuvimos un problema porque renunciaron dos profesionales, estamos buscando cómo reemplazarlos y ahí, claro, hay un problema puntual importante que es la hora de la urología. Doctor, perdón, para entender un poquito el sistema, lo último de mi parte, ¿qué tipo de ayuda recibe un hospital como el que usted dirige cuando se le produce esta coyuntura? Por ejemplo, la renuncia de dos urologos, dos especialistas. Está el Ministerio de Salud encima como para decir, a ver, nosotros nos vamos a hacer cargo de conseguirle al menos uno para subsanar esta emergencia, porque en ese hospital se quedaron sin urologos o con muy poca chance. Vamos a volver con esa pregunta y esa respuesta, doctor, vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato, si me da un par de minutos. Gracias. Ya volvemos. Sí, a ver si puedo retomar la pregunta que le hicimos al doctor. Sí, sí, o sea, básicamente era, en el caso del hospital se quedó sin dos urologos. Entonces yo le preguntaba si el Ministerio de Salud está encima, preocupado de, por ejemplo, proporcionarle al hospital uno al menos para poder subsanar la emergencia o cada hospital se la arregla solo. No, nosotros, bueno, el hospital, como todo el sistema público, funciona en red. Nosotros trabajamos junto con el Servicio de Salud Sur Oriente y trabajamos con el hospital Sotero del Río, La Florida y también el CRS Cordillera. En el caso específico de esto, la situación de especialistas es compleja en todos los hospitales y la falta de hora también es de ellos. Así que los cargos están disponibles y es labor nuestra conseguirlo de especialistas y eso debería resolverse relativamente rápido. Son situaciones de corta duración. No es que, pero hoy día afectó lo que ustedes vieron que faltan horas, pero esperamos que en el curso de este mes, o sea, de aquí a mayo, tengamos resuelto el tema. Oiga, doctor, usted, perdón, mencionaba... Solamente les cuento que hay coyuntura. Les contaba que hay coyuntura, no es para decir que es una situación crónica. No son situaciones crónicas. Los cargos que se van quedando disponibles se van concursando y se van llenando con nuevos profesionales. Pero bueno, crean situaciones que transitoriamente... Ahora, no es que no haya urólogos. Tenemos un equipo urólogo que está funcionando, está operando, está haciendo procedimientos, está habiendo consultas. Pero hay una disminución de un par de profesionales que tenemos que retomar para normalizar la situación. Oiga, doctor, el hospital atiende una cantidad inmensa de pacientes, de la Florida, Puente Alto, la población es realmente grande. Usted decía hace un ratito que la necesidad de cardiólogo como especialista es grande. ¿Qué es lo que más están atendiendo ustedes? La necesidad urgente, a lo mejor, de horas con especialistas para algún tema relacionado con accidentes vasculares, los cardiólogos, me hace sentido que usted diga que en ese aspecto, que en ese ámbito están necesitando ustedes urgentemente también más especialistas. Sí, mire, bueno, atendemos La Pintana, La Granja y San Ramón. La Florida corresponde al Hospital de La Florida y Puente Alto al Hospital Sotero del Río, junto con el CRS Cordillera. Pero, bueno, a nivel poblacional, las demandas más importantes son efectivamente patología cardiovascular y eso incluye también los accidentes cerebrovasculares y los pacientes que llegan con infarto o falla cardíaca. Tenemos mucha demanda de eso. Tenemos médicos, tenemos doctoras, pero nos falta siempre, siempre necesitamos más. Estamos adquiriendo equipamiento nuevo, comprando nuevos ecógrafos, el sistema diagnóstico para que ellos puedan trabajar mejor. Pero efectivamente, cardiología, neurología, tenemos sistemas de turno de neurólogos para los accidentes cerebrovasculares que funciona bastante bien. Doctor. Funciona bastante bien el sistema de rehabilitación también. Dígame. Sí, ¿sabe qué? Lo quería llevar a un tema. Para preguntarle su opinión como, ¿verdad?, facultativo de un hospital, como médico. ¿Usted ve con buenos ojos un potencial cambio en nuestro sistema de salud que se unifique todo? ¿Por qué eso significaría, por ejemplo, la migración de quienes hoy están en la salud privada, en ISAPRE, más de 3 millones de personas aproximadamente, que emigrarían a un sistema único todo público? ¿Eso usted ve que va a agilizar los problemas o los puede complicar? ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que es importante que las personas tengan un seguro de salud que responda a sus necesidades, independiente de cómo se organice. Nosotros actualmente necesitamos crecer para poder atender a la población que ya tenemos. En el caso de nuestras comunas, la situación no cambia mucho porque nosotros no tenemos mayormente salud privada. O sea, nuestro paciente se atiende fundamentalmente acá. Fronasa. Más del 90% de la población está inscrita en Fronasa. Así que no va a haber un cambio sustancial para este hospital al menos. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad del Desarrollo y que a través de ello con la clínica alemana. Y ellos, la clínica alemana, a través de un sistema de beneficencia, soluciona bastantes problemas complejos que tenemos nosotros. No soluciona problemas de exámenes, de especialistas, o sea, de reumatológico, de microbiología, alguna ectología, también procedimientos invasivos y cirugía. Así que por ahora también y durante la pandemia tuvimos bastante ayuda de todo el sistema de salud, las redes públicas y también las redes privadas. Si se logra mejorar la coordinación, si se logra mejorar el uso de los recursos, pero principalmente también que aumente la cantidad de recursos para el sistema público, va a ser todo bienvenido. Como le digo, a nosotros personalmente creo que nos va a afectar mayormente un cambio porque nosotros somos fundamentalmente para esta zona, es toda atención pública. Puntualmente y claro, en San Ramón, doctor, aprovechando que estamos hablando de este tema, fíjate, nos escribe otra mamá y nos dice que la tensión de las cardiopatías congénitas en el tórax, en el hospital del tórax, ¿no es cierto? Dice, está terrible, o sea, no es solamente lo que se está viviendo ahí en San Ramón, sino que en distintos lugares. Dice, tenemos pacientes con espera superior a dos años, la falta de especialistas y el que solo haya un hospital en el servicio público que atienda estas condiciones está generando un taco horrible que va sin duda en desmedro de los pacientes. O sea, esta necesidad también de tener controles periódicos, van desmedro justamente también de los pacientes y también se provoca este atochamiento de horas y de necesidad urgente también de darle algún tipo de salida. Claro. Nosotros en el caso específico de las cardiopatías congénitas tenemos convenio con la Universidad Católica, o sea, que nosotros resolvemos a través de un convenio por la patología GES y eso funciona relativamente bien. Hasta donde yo tengo entendido, no tenemos mayor espera en ese aspecto. No estamos con el calvo McKenna y el tórax. Pero es un síntoma bien generalizado. La poca disponibilidad de especialistas, sobre todo en otras ciudades, es realmente preocupante. Y se dijo en su momento, o sea, la pandemia, al haber pausado para priorizar la atención del COVID, se postergaron muchas cosas. Entonces se iba a venir además una avalancha de situaciones pendientes que iban a generar este cuello de botella que ya era estructural porque faltan doctores, faltan especialistas. Y eso depende del tiempo también, como decía el doctor. A pesar de que estuvimos cerquita ahí de Antofagasta, también se hablaba de un tremendo hospital que se había construido, faltaban los especialistas. Eso demora varios años, ¿no es cierto? La especialidad demora un tiempo. Por eso se habla de medidas a corto plazo, de medidas también a largo plazo donde se puedan implementar también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que a lo mejor se incentive. Si estamos hablando de lo que pasa aquí en San Ramón o en la región metropolitana, en regiones más difíciles, ahí se hablaba también de incentivo a los doctores para que tengan la posibilidad de que sus hijos estudien, ¿no es cierto?, allá, de que la familia también, ¿no es cierto?, completa se pueda movilizar a otros lugares, no sé, por la Patagonia Indómita, al norte de nuestro país, donde sin duda también la necesidad de especialistas es inmensa. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un saludo, por supuesto, también a La Pitu y a todos quienes nos acompañaron también con ese testimonio en la nota de La Pitu. Gracias.